Querida Ete El Pozo, buenos días Luigi, buenos días Cezón, DJ Red, suélteme la música. Música. Me borracho el miércoles. Cada paso que no se acaba de vivir. No, 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 no. Espérate, espérate. No, demasiado. Un ratito, pero. Ahora para levantarse. Oh no, esa. Para que jamás vuelva a lastimarme. Este es buenísima. ¿Qué pasa? No, no, no. No, no. ¿Qué te pasa? No, Jané. Ahora para levantarse. ¿Por qué está así? No puedo por el distanciamiento, pero quisiera ayudarte. ¿Qué pasa? Jané. No puede ser. No. Jané, buenos días, tu micro. Espérate, está así. ¿Está bien, señor? ¿Qué te pasa? Es miércoles. Ya no está usted para esos espectáculos. No puede ser. ¿Pero cómo le ayudamos a pararse? Yo sé que puede. Si me flores, si me piensas. Buena vez. Aunque vengas, si me llores. Esta es el baile. Está buenísima. ¿Pero por qué tanta canción así? Jané. Te la canto. Te dedico a esta ranchera. Volumen. ¡Volumen! ¡Volumen! ¿Cuántas veces te hemos cantado esta canción a las mujeres? La de Paulina. Claro. Mi corazón. ¿Qué pasó? Mi corazón. Yo estoy media bipolar. Pónme la de fiesta, por favor. ¿Por qué? ¿Qué tiempo? Yo lloro. Luis Carvajal me mira. ¿Qué fiesta, Luis? ¿Qué pasa? No, no, no. Lo que yo no quiero... Antes de empezar, quiero decir que las dos están hermosas. Otro que viene de galán. Otro. No, no. Es que no, no, no. Espera. No, es que hay que ser honestos. Sí. Estamos en otro tono. Estamos en otra historia. Porque es la historia. ¿Qué voy a hacer si no estás tú? ¿Qué pasa? Ah, no. Mira el paso de Yaneth. Mira el paso de Yaneth. No, se quitó los zapatos. No, no, no. ¿Qué le pasa con los filtros? Ella, ella, ¿ves? ¿Ves? Ella así como es alta. Ella se quitó los zapatos. Pásate. Árame la chela. No. Si no estás tú, si no estás tú. ¿Puedes pasarle un poquito de agua para que te la bajen la revolución? Árame la chela. ¿Saben qué? Yaneth, ¿agüita quieres? No, no, pasa. Mejor pasarle una chela. Una chela. ¿Qué quita la pena más rápido? ¿El pisco o el champán? Ay, no. Agüita de azar. Vamos un ratito. ¿Qué me pisco? Agüita de azar. Espera un ratito. Vamos por partes de este pisco porque es hora y media de pura diversión y de risa para usted. Señora, señoras, nos están mirando. Comprobablemente que me encanta Daniela Arcur. Le mando un beso.